Música Yo estaba en mi casa y eso de las seis y pico de la tarde veo que vino una tormenta entonces le pedí a Dios que que no se le van a mi casa entonces me puse ahí y veía que que venía un tornado y allá para mí era un tornado mucho y estaba bien me levantaba el techo y me lo tiraban para abajo y lo levantaba y lo tiraba hasta que se acercó y me llegó todo todo, todo trae yo se da una fuerte orgullo especial yo todo lo que tenía a mi casa y me lo perdonó los dormitorios, los televisores todo lo que tenía a mi casa y me lo perdonó y estaba como muerto en vida yo vivía pero estaba como muerto en la cabeza y bueno se acercó gente a mí en mi municipio y me ofrecieron ya más inspirantes, más de mi techo yo no tenía casa y la senté después vino mi hijo y me dice papá voy a hablar a la empresa y entonces fue a blog con la empresa y le prometieron que le iban a ayudar con todo para hacerme una cosa yo lo que quería era la luz entonces fui a algún sitio y lo rechacé a eso para que se lo dieran a otra gente que por ello necesitaba más que yo y